Hola amigos, bienvenidos al canal. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, pues ya estamos metidos en primavera y está apretando ya el calor. A ver si hay suerte, llueve un poco más para que siga los pantanos rellenándose, poniéndose el campo verde y no tengamos problemas en verano. Y además, sobre todo, que no haya tanto cambio climático. Bueno, vamos al grano. Hace tiempo que no grababa algo y, claro, para grabar lo mismo no tiene sentido. Yo intento siempre que haga algo nuevo, pues, grabarlo. Si no hago nada nuevo en cada semana que voy cocinando, no le veo la gracia en grabarlo para repetir lo mismo, ¿vale? Así que hoy he estado en la frutería, Frutería El Curro, en Cádiz, en la calle Adolfo de Castro. No, en la calle Adolfo de Castro, no. Miento. Frutería El Curro, en la calle Enrique de las Marinas. Y Fito, una persona que trabaja allí y es un amigo, lo considero amigo, me ha dicho, Guillo Antonio, hace tiempo que no subes ningún vídeo. Y he dicho, es verdad, estoy liado con otras cosas y al final con esto, con lo otro. Y entonces dije así de pronto, pues lo voy a hacer merluza en salsa verde. Y me acordé de que eso no lo tengo grabado. Estaba comprando perejil, un perejil fresquísimo que he comprado allí. Fijaos qué color y qué frescura. Impresionante. Qué bien huele. Así que el vídeo de hoy va a ser merluza en salsa verde con unas patatitas. Un guiso muy sencillo, pero que está exquisito. Así que, vamos a enseñaros los ingredientes. ¿Ok? ¡Vámonos que nos vamos, señores! ¡Ataque! Amigos, aquí tenemos los ingredientes. Bueno, lo primero, lo principal, los cuatro medallones de merluza, ¿vale? Para cuatro personas. Tenemos aquí, como os he enseñado antes, el perejil, agua, que es para mocer las patatas previamente, muy poquito, sal, caldo de pescado, vino blanco, harina para espesar la salsa, aceite de oliva, estas dos patatas, una cebolla y, no te escondas, tres dientes de ajo. ¿Vale? Así que, directamente, vamos ya a empezar a trabajar. Bueno, lo primero que voy a hacer es meterle mano a las patatas. ¿Vale? ¿Por qué os he enseñado antes el agua y por qué he dicho las patatas las vamos a hacer antes? Bueno, pues porque si yo en la salsa verde pretendo que la patata se cueza, lo que va a ocurrir es que voy a quedarme sin salsa verde y la patata aún incluso no se habrá hecho. El pescado tarda muy poco en hacerse. El pescado con tres minutos o cuatro por un lado, tres minutos o cuatro por otro en la misma salsa, ya está hecha. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a precocinar un poquitín, aunque se me queda esto enganchado aquí, voy a precocinar un poquitín la patata en rodajas para que se me quede medio hecha y ya terminará de hacerse en la propia salsa verde a la vez que se termina de cocinar por completo la merluza. ¿Vale? Pero no, si hiciera las rodajas de patatas directamente en la salsa verde, posiblemente la merluza ya se hubiera hecho entera y la patata todavía estaría cruda. Así que eso es lo que vamos a hacer. Bueno, pues una vez que ya tengo cortadas las patatas aproximadamente un centímetro de grosor, pues las meto en la olla para que empiecen a cocerse. Bueno, después de haber empuagado bastante bien con agua el perejil, lo que vamos a hacer es picarlo. ¿Vale? Lo vamos a picar porque así lo dejamos apartadito de tal forma que se vaya secando y vaya perdiendo el agua de haberlo estado lavándolo. ¿Vale? Perejil, aunque en la frutería te lo dan limpio y no tiene tierra, pero bueno, siempre es bueno echarle una agüita por encima, bueno, pues por lo que sea, por lo que pudiera pasar. Siempre la fruta que viene del campo hay que lavarla en condición y las verduras también. ¿Ok? Bueno, pues ya lo tenemos aquí picadito y lo vamos a reservar para cuando llegue el momento. Muy bien. Pues continuamos. Bueno, pues en la cocina siempre se aprovecha el tiempo, así que mientras que esas patatas se están haciendo, vamos a picar la cebolla y los ajos. Bueno, estas patatas ya están casi hechas, así que incluso hay alguna que se me ha roto, eso significa que está casi hecha, la voy a apartar del fuego y voy a empezar directamente. Disculpad que os mueva la cámara. Bueno, 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 tranquilos, tranquilos, ha empezado a pitar. Eso es que algo se ha mojado por ahí. No os asustéis. Vamos a darle por aquí. Ya está, mira, perfecto. Estábamos a los botones digitales. Muy bien, bueno, pues como ya tenemos las patatas hechas, vamos a empezar con el sofrito. Importante. La gente le da por echar los ajos primero o la cebolla y los ajos a la vez. No. Primero la cebolla. ¿Por qué? Porque la cebolla tarda más en hacerse o en ponerse pocha, tarda mucho más que los ajos en dorarse. Si echamos los ajos antes, esperamos que se doren y después echamos la cebolla, los ajos los van a estar quemados. Y si he hecho la cebolla a la vez de los ajos, lo mismo, la cebolla va a tardar en hacerse hasta que se ponga pochita porque le vamos a bajar el fuego y los ajos se nos van a quemar. Por lo cual, una vez que esté medio pocha la cebolla, entonces echaremos los ajos que los tengo aquí aparte. ¿Vale? Muy bien. Pues venga, vamos a esperar a que se ponga pochito. Bueno, pues ya tenemos casi pocha la cebollita y echamos los ajitos y los removemos ahí. Vamos lo que nos vamos. Qué bien está empezando a oler el platito este. Bueno, pues ya ha llegado el momento. Ya que está esto pochito y los ajos ya más o menos están cocinados, vamos a echar una cucharada y media de harina. Y ahora vamos a ir empezando a remover a fuego lento para que no se nos queme la harina. Con que lo pongáis al 2 o al 3 es suficiente. Continuamente para buscar una perfecta disolución de la harina y que no haya ninguna zona de harina que se me quede cruda. ¿Vale? Muy bien. Ahí. Seguimos, seguimos, seguimos. Continuamente. Perfecto. La harina es la que le va a dar el espesor a la salsa. ¿Ok? Bueno, ya la tenemos toda disuelta y ahora vamos a echar el medio vaso de vino. Ahí, a tope. Le damos fuerte al fuego para que hierva. Vamos a estar dándole durante 2 o 3 minutos hasta que moviendo, moviendo continuamente, sin miedo, pero moviendo continuamente, hasta que deje de oler a alcohol. O sea, que el olor a vino fuerte se haya ido. ¿Vale? Así que continuamos. Bueno, ya notamos que ya no huele a vino. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a echar el vaso de caldo de pescado y seguimos removiendo porque ahora toca ligar bien el caldo de pescado con la masa que se nos ha formado del aceite, la harina y el vino. Vamos a mover y vamos a ir ligando a fuego. Como a la hora de estar ligando, el caldo se va evaporando y bueno, todo el líquido en definitiva, y yo quiero que me vaya cubriendo tanto las patatas como el pescado, yo le voy a echar medio vaso más de caldo. ¿Vale? Ahí. Y seguimos removiendo para que siga ligando. Bueno, una vez que ya la salsa está ligada, ¿eh? Ahora lo que voy a hacer es echar las patatas que tenía hechas anteriormente. Y las voy a repartir por el fondo de tal forma que queden sumergidas en el recipiente. Ahí va, perfecto. Y acto seguido voy a coger los melayones y les voy a echar un poquitín de sal y los colocamos en el recipiente. Ahí va, perfecto. Muy bien, ahora le vamos a apretar el fuego y lo vamos a tener ahí durante unos 3-4 minutos. Y después le volvemos a dar la vuelta. Bueno, 3-4 minutos o 5, ya vosotros tendréis que ver dependiendo del grosor de los lomos de merluza. ¿Vale? Pues venga, continuamos. Bueno, pues ya han pasado, yo le he puesto 5 minutitos y ahora le voy a dar la vuelta a mis lomitos de merluza para que se vayan haciendo por la otra parte, con mucho cuidadito para que no se nos rompan. ¿Eh? Mirad que el cariño y que amor le voy dando yo a esto. ¿Vale? Muy bien. Le subo un poquitín. Ahí, perfecto. Y que se vaya haciendo. Y ahora le meto otros 5 minutos. 1, 4 y 5. Venga, espera que suene la alarma. Por cierto, aprovechando, he probado la sal, la salsa mejor dicho, y le voy a echar un poquitín más de sal. La voy a remover. Y mientras que se va haciendo, ya estos 5 minutos van a servir para que yo le eche por encima el perejil que le había picado antes. ¿Vale? Y así la salsita. Y por supuesto, hago honor al nombre del plato. ¿Eh? En salsa verde. Y es precisamente por el perejil. Ponemos ahí un poquitito. Y a esperar. Bueno, señores, pues aquí tenemos la obra maestra. La hemos apartado del fuego. Y vamos a hacer el emplatado. Bueno, señores, fijaos qué maravilla tenemos aquí. Esto es gloria bendita. Y no le voy a meter mano a comérmelo por respeto a mi familia que estarán saliendo de la facultad, del trabajo. Bueno, mi mujer hasta las 3 no sale. Pero mi hija sale del instituto, dos y media. Y hasta que no llegue todo el mundo no me lo voy a estampar. Pero bueno, una maravilla, de verdad. Bueno, pues vamos a despedirnos. Bueno, amiguetes, hemos terminado. Voy a apagar esta luz de aquí, que molesta. Ahí va, perfecto. Hemos terminado. Así que nada, espero que os guste este guiso. La verdad es que está muy sabroso y estoy deseando, en cuanto llegue la gente, ponerme a comer. Os pido disculpas porque, bueno, yo, que sepáis que yo esto lo hago por amor al arte. Yo no me dedico a ser youtuber ni a irme a vivir a Andorra con los ingresos de YouTube, ¿vale? Esto lo hago yo por diversión y por enseñar a la gente que no sabe cocinar, pues que aprenda cosas básicas para alegrarse un poquito la vida. No solo van a ser latas y bocadillos. Hablo por los estudiantes, por los solteros que tienen horas interminables en la oficina, bueno, todas estas personas que al final no tienen tiempo para cocinar y que les gustaría comer con un poquito de calidad y que no fuera en un bar, sino que fuera en su casa. Bueno, pues lo hago por esto, ¿vale? Entonces yo cada vez que hago un plato nuevo, pues sí, lo grabo, pero si todos los lunes hago lentejas, no voy a grabar lentejas toda la semana. No tiene sentido ninguno, porque lo que intento ser en este canal es un poquitín original, sacar cosas nuevas, no repetir de lo mismo, ¿vale? Después por otro lado, al igual que sabéis que mi pasión es cocinar, otra pasión que tengo, que los que me conocen lo saben bien y los que me estarán escuchando ahora mismo sabrán de qué hablo, es la montaña, el campo. Hacer rutas, aprender técnicas de campismo, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues que estoy saliendo todas las semanas al campo a grabar rutas de montaña y a dar un poquito de consejos sobre campismo, etcétera, y he abierto otro canal de YouTube, que ya que estoy aquí pues os lo cuento. Es muy divertido, es igual de divertido que ir de la cocina, y en los dos se aprenden cosas y se pasa bien. El canal se llama Naturaleza, Rutas y algo más. Lo buscáis en YouTube y ahí me veréis unas veces acompañado, otras veces solo, y lo que hago pues son rutas y tener vivencias en el campo y practicar cosas útiles que nos pueden ayudar para ir al campo. Pero bueno, ahora mismo estamos en Cocina Caserí Fácil y os agradezco que estéis aquí, que me sigáis y que disfrutéis de estos platos. Así que nos vemos lo antes posible con un nuevo plato, ¿vale? Bueno, un abrazo a todo el mundo, os quiero mucho. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!